Gracias por esperaros para tirar conmigo Porque al final esto es content Que me estáis dando Y no tendríais por qué hacerlo Porque estaréis ansiosos Ansiosísimos de tirar Así que de verdad Te deseo la mejor de las suertes Mucha, mucha suerte Vamos a ver que tal Ya lo he hecho Como desde el móvil Como se compartió pantalla Tiene que haber una flechita Como en el propio... Sí, ya está Por eso no hay problema Porque el otro día Estábamos teniendo problemitas Para compartir Creo que ya no debería Ok, creo que estoy compartiendo pantalla Ahora mismo no ¿Todavía no? No, igual sí que hay problemas con esto No, espera Está compartiendo pantalla El tema de los permisos Pues no me sale Escúchame, Lieve, te llamo, ¿vale? Te llamo Ok, ok Y así Menos lejos El tema de los permisos de ahí No lo controlo A ver si aquí puedes, guapetón Oye, qué guapo Tu emoticono, tío Qué chulo Me lo hizo mi novia Está muy chulo A ver Retromisión de pantalla Ahora Correcto Ahí está Ok Vale A ver ¿Se ve? Se ve perfectamente, Lieve Oye, pues tío De verdad Muchas gracias por tirar conmigo De verdad que te lo agradezco un montón Y te deseo la mejora de las suertes Como a todo el mundo Mucha, mucha suerte ¿Cómo vas de cargado? A ver Usted va a ser sincero Yo iba a esquivear a Julio ¿Pero cómo se esquivea a Julio, cabrón? Es que estoy puto loco con el Blackasta Y quiero ahora A ver, ya Lo entiendo Lo entiendo Pero bueno A partir de aquí En teoría Ya hasta el Blackasta Ya te puedes chilear bastante fuerte Porque tú piensas que ahora Lo que viene Son un par de seasons Que te puedes sacar los personajes Con la llave Y ya estaría Así que no te preocupes Sí, sí, sí Por eso Le digo le tiro A ver Objetivo Está bien Tengo suficiente Objetivo Que me toque la carta Por lo menos El Julio me da igual Que salga en el pipi Pero me toca antes la carta Ya, exactamente La carta es muy importante Sí O mucha suerte Mucha, mucha suerte Vamos a ello Vamos a ello Muy fan Muy fan de Black Clover Llamándote Lieve Yo doy por hecho que Es muy, muy, muy fan No Como es Mira, mira, mira Cómo es que fuerza Le he dado mi tira Es una potencia Con la que le estaba dando mi tira ¿Y has tirado mucho? ¿O has sido precavido? He tirado No he tirado A ver Me han tirado panas Me he comido mierda naco Porque Hice 100 tiradas Y me tocó la carta de Nozel Y una vez La carta de Nozel Uff En 100 tiradas Me tocó La carta de Nozel Y ¿Qué? 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 ¿No me das cuenta? Pero si había un SSL No sé de cómo Se me ha dado cuenta Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo estaba viendo Cómo spameaba El botón de emitir Y yo Pero Pero ¿Y el SSL? ¿Va a hacer todas las tiradas así? Tirao Cos ¿Qué? Ah, pues no es mi tío No es mi tío No es mi tío No, no, no Es que Si Creo que si omites Y te sale un vago que no tienes No, no Pero me están saliendo las cartas ahora Eh Pero Pero te ha salido el Sí, sí, sí Entonces todo lo que viene por detrás Creo que lo deberías ver Pero bueno Era solo uno, ¿no? Sí, sí, era solo uno Era solo uno Se aceleró Hermano, me ha salido la tirada a 20 Se aceleró muy fuerte Bueno, tío Bueno, sigo tirando, eh Hombre, claro Hay que sacar la carta Lo importante es la carta Al final Escúchame Si en esos 90 tickets que tienes Tú teniendo en cuenta Que dices Que solo quieres el vacasta O que tienes mucha ilusión Por el vacasta Si ese no lo metas Tickets que tienes Te lo sacas Igual incluso Te puedes plantear parar Pero claro La carta es difícil de sacar Eso es lo que hay que reconocer Seguimos Seguimos Se sigue Se sigue Se sigue Hermano Qué buena cuenta Qué de locos Qué de locos El truco se está en directo ¿Vosotros creéis? A ver, de momento La gente que ha tirado aquí De putísima madre De momento Espero que siga siendo así En el Blazing No tenía muy buena fama Yo, eh Hostia puta Yo con la mala suerte Que me vengo a los putos cachas Y no me espero A que me tocara tan pronto Por eso Hostia Bueno Bien metida Todo esto es tamina Todo esto es tamina Todo esto es energía Eso es Tengo hambre Yo también, Edorda Tengo mucha hambre La verdad No voy a mentir Sí Lo de los mis multis Da mucha perecita Pero bueno Si os quitáis el tal Si os quitáis la animación Y tiráis Casi Casi triple Si os quitáis la animación Y vais tirando Yo qué sé Unos cuantos multis al día Os tiráis 10 minutitos Tirando al día Pues Pues tal Y merece la pena Pueden salir cosas muy chulas Por favor, por favor Dame carta Hijo de puta Ojo Ojo Y sale otro Oye Yo de verdad No sé vosotros Pero Es que también Pues Está feo decirlo Pero ¿Hay alguien por aquí Que haya tenido Excesiva Mala mala suerte En plan He tirado un pity A este personaje Y es que solo me ha salido Al final Yo Yo De momento Tengo muy buenas experiencias En este juego El billo Es verdad El billo No, pero le salían buenos SSR O sea, le salían bastantes SSR ¿No? O qué Hostia el billo Hostia el billo La puta carta Lo único que necesito Lo subo a hacer Pues de momento Lleva dos yurios Yonki En ¿En cuántas tiradas Llevamos, Lieve? 70 70 tiradas 7 multis 7 multis 2 2 bichos Sí Sí, porque tenía 90 Ticas Pero el bicho Venga, va Aquí la carta Aquí la carta Aquí la carta ¿Vale? Aún hay posibilidades Ya no Ojalá Ojalá añadan más animaciones De summon Es que tiene Tiene que ser más divertido Sumonear Tiene que ser más divertido Aunque no salga Un libro arco iris Tiene que poder haber Fake out Dentro de la propia Que se vayan abriendo las cartas Va muy bien investigado La chavala va muy bien investigado Sí, pero el viejo No quiere mirar Dice Está feo Venga Ahora empezamos Con los cristales Empezamos con Con los cristalitos Estos ya empiezan a doler El cristal Mételo por la nariz ¿No? Chicos Si queréis saber Cuando sale en vuestro servidor Es muy sencillo Cuando sea el reset De vuestro servidor ¿Cuánto queda para el reset De vuestro servidor? Pues en ese momento No hay mayor drama ¿Cuándo sea el reset De vuestras diarias? Pues ahí Venga, lléve Venga, que la tenemos que sacar La tenemos que sacar Fácil Fácil además Vamos, vamos Bien vestida, bien vestida No, coño Uff Vamos Aún hay posibilidades Durísimo La carta Se nos va a resistir Buah, estaría guapísimo Oye, pues eso es una muy buena idea Que tires todo No que tires todo el multi Eso por ejemplo Lo hace el Dokkan Que cuando vaya a salir La primera carta Salga Julius Y tire para atrás el tiempo O algo así Estaría guapo ¿Ya hiciste tu zoom? Sí, yo he tirado ya Yo he tirado ya Me estoy hinchando a esta mina Eso sí Otra cosa, ¿no? No, coño Es que A ver, son momentos puntuales Elliot Pero lo agradezco mucho Chicos De verdad que yo sé que Yo sé que os ilusionéis mucho por mí Y os lo agradezco muchísimo De verdad Muchas, muchas gracias Vale Venga va, Lieve Aquí está Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Si no habéis estado Prefiero que lo veáis tranquilamente Y me voy a sacar Visto lo visto Ojo No, coño Visto lo visto Me voy a sacar en la multi Esta de Con mal vestida Mal vestida Dame tres Dame tres Dame tres Dame tres Dame tres Dame una puta carta Con esto con una carta Y no sé La de Julius Eso duro Yo he visto ya muchas hoy Y es doloroso Ninguna bola de Sally Que eso ha sido espectacular Pero ha sido espectacular Lo que me ha gustado Es levantarme a la cuota Ojo, ojo, ojo Vamos 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 Ya, ya, ya Ya muy tarde Ya muy tarde Para chillar Estas horas son muy malas Estas horas son muy malas Ha valido la pena Despertarme a la cuota Y me Te dormí a trebar Escúchame Tiraste en pity ¿Por dónde vas? Me quedan treinta Me quedan tres multis Creo Sí, claro Sí, por supuesto Sí, sí, sí Allí Hermano, ¿qué? ¿Me fui con todo a casa? ¿Cuándo me quedan? Me quedan cinco multis Vale, a ver Merece la pena Sí, merece la pena Claro, claro No, vamos Dame otra No, dame otro Julio Antes no salía vestida Vale, un momento Hermano, no respiraba Vale, después de esto Vale, lo aceptamos Escúchame, yo ya lo acepto Ahora, sí A lo mejor Mira, si me sale un Rade o algo No, no, que me salga un Un Raya o me salga un Lich Que no tengo ninguno Debajo de la noche blanca Tengo la puta salida La puta salida Que me sale a todo el mundo Oye, a mí Ahora con la tontería A mí, ¿qué me falta? Me falta solo Una puesta Una puesta Una puesta Una puesta Una puesta ¿Tienes dupes guardados Pa' Julius? Ojo, ojo, ojo Ojo Un cría de nieve Es que no tengo personas Que perder ¿Dupes? Tengo cuatro dupes Así que sí Vale, o sea que ya lo tienes full Sí Si quiero puedo tenerlo full Sí Ojo A mí, a mí A mí No, coño Me va a salir un Julio El que jode ver realmente Ojo El que jode ver realmente Es el emblema De los alces, tío Ese es el que jode verlo Porque sabes que si ojo Te he jodido Me tocó el otro día Ojo Ojo Una polla Una polla Una polla Una polla De momento vas igual que yo, ¿eh? No ¿Cuántos Julios te han salido? Dos Ah, pues vas mejor que yo, cabrón Vas mejor que yo Yo he sacado dos Julios y dos cartas Pero que yo lo iba a esquipear Y aquí estás Una polla Y sigue, y sigue Y sigue Y otro Cuatro Uy Uy Oh, azulito Me gusta Me cansa Que más total Oye A toda la gente que se vaya a marchar a dormir De verdad A toda la gente que está por aquí Hagáis lo que hagáis Oye Gracias por todo Feliz Navidad Que paséis unas maravillosas fiestas Y Y gracias por estar aquí Compartiendo estas fechas tan maravillosas conmigo De verdad Os lo agradezco un montón Esto es buen contenido Yo no estoy haciendo literalmente nada Vosotros me dais aquí Subuncillas Y luego ya vemos Que hacemos Esto es buen contenido Y enormemente agradecido Vale, pues solo te queda el último multi Que es garantizado el Julios Y si no hay Si no hay más de un SSR Jodido Pero vamos Está muy pero que muy bien Hostia, espérate Una cosa Tómate el tiempo que necesitas Así que no te voy subiendo al Julito Que tengo que subirle el equipamiento también Yo también Le tengo el equipamiento ya preparado Venga, la última multi Yo la verdad es que no estaba preparado Yo he de reconocerlo Ha sido Ha sido un camino Ha sido Una madrugada muy bonita Ha sido muy bonita Un último multi Ojo Me voy por todo lo alto Me voy por todo lo alto A ver No piensa que aquí Tiene que salir sí o sí Lo importante es que salga más Mira, claro De Chris, gracias Fake out Fack Sabemos que es Me suena, polla Llevo C2 Llevo C2 Llevo C2 C2, exactamente, sí Con talento Sin necesidad de meterle Ni un solo dupe O sea, celebra Sí C2 con dos cartas Pum Pum Muchísimas gracias, Chris Muchas, muchas gracias Muchísimas gracias, Kac Me ha estado la puta suerte En mi vida Lieve Lieve Para mí es un placer Y Es un gustazo Es un buen ir con vosotros Yo encantado Me alegro de que te haya salido bien Así la próxima vez También vuelves Y muchas gracias, tío Muchas gracias Por todo el contenido De verdad Te ha ayudado un montón Muchas gracias por todo el contenido, tío Me alegro de que así sea Llevo 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 Aoutro Chéautro Chéautro Tío Gracias por ver el video.